Y sé que te han prometido mil cosas Pero yo voy a llevarte Donde conduce mi boca Bailando te pones peligrosa Haces que se pare el mundo Solamente si me toca Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos pegado Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte de iré Tú me tienes enamorado Ven pa' que bailemos pegado Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Dime qué hago pa' tenerte Solo ven y cámbiame la suerte Yo me enamoré solo con verte Y así de repente En ti veo algo diferente Yo sé que tus ojos no me mienten No sé qué tienes que me enamora Cuando estoy contigo separan las horas Quédate conmigo no te dejo sola Tú tienes eso que me descontrola Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos pegado Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte de iré Tú me tienes enamorado Ven pa' que bailemos pegado Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Manuel Turista Yo no puedo bajarte la luna Pero si tú quieres te llevo esta noche Tengo el cielo entero para regalarte Todo lo que soy pa' que tú te enamores Es que como tú no hay ninguna Y yo soy la cura para tus dolores Traje mil flores hoy pa' que no llores Todo lo que soy pa' que tú te enamores Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos pegado Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte de iré Tú me tienes enamorado Ven pa' que bailemos pegado Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Sé que te han prometido mil cosas Pero yo voy a llevarte Donde conduce mi boca Bailando te pones peligrosa Haces que se paren Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos pegado Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Llegué tenerte de ser enamorado Ven pa' que bailemos pegado Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Dime qué hago pa' tenerte Dímelo Silencio Manuel Turizo Manuel Turizo Julián Turizo ¡Oh, oh, 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 oh! Sensei Desde la praza, ya gueva Joo yah yah La industria in